Andra, feliz cumpleaños. Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en mi cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarle el pensamiento, a ser el color de cada rincón, ser el color de tu viento final y comienzo. Y si te quedas esta noche, y si te quedas que... ¡Gracias! 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 Cuando cruces la puerta, le puse atrás tus dudas, y puse los partimientos, ¿para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos? ¡Gracias! Cuando te despiertes y me vas llenando, no te veo en mi sentido, todo el tiempo oído, te he desperdiciado antes de estar contigo. ¡Gracias! Solo quiero que seas lo primero que veas cuando abran mis ojos. ¡Gracias! Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarle el pensamiento, a ser el color de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo. ¡Gracias! Y si te quedas esta noche, y si te quedas que, y si te desploro que, y si te entiendo que, y si te siento que, y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarle el pensamiento, y si te quedas que, y si te quedas que, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!